Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de la cadena de partidos del abuelo en Inazuma Eleven Go, Roneson Yamadada, que nombre más largo, pero bueno, antes de empezar, pues quiero decirles que ya volvió otra vez al audio normal, ahora estoy grabando otra vez con mi celular, y de hecho es que va mucho mejor, pero les juro, se los juro de verdad, de verdad de la buena, de que cuando hice pruebas, no soy ya tan mal, pero, pues ya ven como quedó el video pasado, ajá, pero bueno, ya, ya, de los errores se aprende, y pues ya aprendí, así que bueno, también de hecho de ese error, ahora sí ya está Arion entrenado bastante bien, o sea, ya le puse la técnica al límite, por ejemplo a 100, que es el mínimo que tiene que tener para que no haga fallo, por ejemplo en el turno de tornado que tiene dificultad de 100, así que perfecto, y así quedó más o menos, no quedó tan mal de hecho, pero bueno, hoy igual vamos a jugar con el equipo OP, así que, pues bueno, no importa mucho, pero para el siguiente, pues ya jugamos con el equipo random, y pues bueno, a ver contra quién, de hecho cuántos quedan, a ver, uno, dos, ok, tres, Sí, perfecto, ok, aves acuáticas, bueno, pues lo que estuve viendo, cada, ¿cómo se llama?, cada, esta cosa, o sea, cada partido, perdón, cada partido hay un jugador nuevo, o sea, un jugador que nunca había visto, entonces eso está genial, ¿no? Bueno, en el primero fue un chico bajito, que tenía, que se vio de hecho en una conversación con el abuelo, en el video este que hice hace unas semanas, después el otro fue el portero, y a ver ahora cuál es el nuevo, pero bueno, vamos a empezar ya, equipo, el plumón redux, quería ponerle plumón redux B2, porque pues ya está modificado a como estaba en el video pasado, donde enseñé al equipo, Pero es que ya, plumón redux, ocupó todo el espacio del nombre, así que pues, me fregué, eh, luego la música, música de la historia, ok, aquí está el equipo, igual ya lo hemos visto en el primer episodio, a ver, ¿quién es el nuevo? Ah, a ver, el portero es el de la Royal, así que este no, nuevo este no, tampoco, a lo mejor puede ser ella, pero es que se ve muy, no sé, no se ve muy, como muy OP, este es de, a ver si no me equivoco, del equipo de Los Ángeles, ¿no? ¿Cómo se llamaba? De, bueno, de Los Ángeles, digamos, de Los Ángeles, la verdad no me acuerdo, puede ser ella, eh, pingüino emperador 7, bueno, tiene las técnicas aumentadas, ah, Este es de un equipo de Go, no, con lo cual, sabe que sí es ella, eh, esta es la, la jugadora pro, ok, es media y tiene bastante tiro y bastante regate, lo cual hay que tenerlo en consideración, así que bueno, y los demás, pues hay normalillos, ¿eh? Ahí está, ok, vamos, ok, la música está suave, pero no es música como de partida, es como música de, no sé, de una zona, pero no me, no me suena de, de qué zona es, A ver, espera, luminosa, me la va a quitar, ah, no, le gané, bien, el pro, a ver, compromiso, uh, luego el 700, eh, la ultra técnica, esta pro, ok, a ver, vamos, 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 vamos a Steve, ok, a ver si la ganamos, entidad, sí, ¿no? Ok, sí, ahí va, wow, que brisa encabritada, me gustó mucho la técnica, de hecho, sí, estamos notando, ¿de qué tipo es la, bueno, el portero, más bien? Ok, puede tirar este, acá, Wolfram, ¿eh? A ver, Mixmax, ahí está, ahí está, ahí está, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí, Gonzana, perfecto, wow, ah, pues eso se me olvidó comentarlo, Pero supongo que puse una notación al principio, pues los descuidos, ¿no? A ver, Mixmax, lo que están aquí, lo comento rápido, eh, en unas horas, de hecho, eh, cuando subo este video a la, a la una, voy a empezar una nueva serie en el canal, una serie de Yo-Kai Watch, ya la había anunciado en un video informativo que comenté hace, una semana, más o menos, y pues, eh, la serie empieza, pues, ya de ya, ¿no? Sí, se supone que este video es para el martes, ¿no? En teoría, entonces, es para el martes, así que, sí, ya tendremos una serie nueva, ¿y? Como perdimos la serie de Pokémon, pues, quería, estaba pensando que iba a ser, y ya tenía muchas ganas de jugar, pues, algo de Yo-Kai Watch, y, pues, dijo, pues, una vez traemos Yo-Kai Watch al canal, ¿por qué no? Así que, yo no tengo problema por grabar Pokémon y jugar Yo-Kai Watch, los dos me gustan, obviamente, me gusta más Pokémon que Yo-Kai Watch, wow, crítico, eh, el crítico de la honestidad, ¿y? Sí, pero es que Yo-Kai Watch no lo he jugado demasiado, o sea, solo he jugado el primer juego, y lo jugaste un montón, entonces, es como si no, como, todavía tengo que adentrar un poquito más al mundo Yo-Kai, de hecho, quisiera comprarme, no sé si sepan, si ya se enteraron, yo supongo que sí, y si no, pues, si ya se enteraron por mí, que va a salir un Yo-Kai Watch, eh, no sé si sea Yo-Kai Watch 4, o, va a tener un nombre diferente, puede ser Yo-Kai Watch, eh, Shadow, o algo, de, una nueva serie, una película que salió hace, un año, algo así, entonces, va a salir para Switch, entonces, estaría genial, eh, pues, obtenerlo, comprarlo, así que, pues bueno, igual va a salir en Japón este año, pero, supongo, hay que esperar que salga para América, así que, a ver, invocamos al portero, Y, pues bueno, en sí, la serie va a empezar, eh, que me, se me van las, como dice mi padre, las cabras al monte, y, pues, me desvió el tema, pues sí, la serie va a empezar, eh, en unas horas, de hecho, hoy mismo, así que, si les gusta Yo-Kai Watch, o nunca lo han visto, pero les da curiosidad, pues pueden pasarse, porque no va a ser una serie, o sea, voy a jugar el juego normal, pero va a ser con una especie de reto, que ya explicaré yo, en el momento que, que haga el video, eh, al principio, Y, pues ya, pues, no sé, va a estar, espero que esté genial, espero que les guste, porque yo, yo sé que a mí me va a gustar, así que, que una cosa, aparte de que, yo digo que es algo clave, ¿no? Que, aparte de que, sea algo bueno, algo, lo que tú quieras jugar, lo que sea, cualquier video, si al que hace el video le gusta, ya con eso, ya sea por buen ser el video, ¿no? O sea, está bien que, digo, yo digo que es algo muy importante, que, algo, que nos guste lo que subimos, digo yo, porque de que es el video que subas, algo que aunque sea popular, que a ti no te guste, eh, que hay gente seguramente que sí lo hace, pero, yo la verdad, prefiero subir cosas que a mí me gusten, y ya está, y si le gustan a los demás, pues, genialístico, todos ganamos Ok, invoca, yo voy a invocar al portero, ok, ahí va, uo, ok, prendragón, eh, el pro, al omega El rico, humillando al pobre ¿Cómo es eso? No sé, está bien, el esfuerzo humillando al vago, que no se pone a levelear, ¿no? Ok, a ver, vamos a pasárselo acá Que el bueno no invoca, así le, se lo podemos regatear, así, rápido Uo, que estrella de roca, ganamos Ok, mil, ya quiero que suba, por favor, sube, sube Ahí está, estoy seguro que él sí se los regatea, eh A ver, ni más porque ganan afinidad, pero Bueno, ahí está el regalo 2 Ok, sí, perfecto, yay Él es un buen medio, eh, me saca bastante Estaba pensando en ponerlo, bueno, estaba entre ponerlo a él y poner a A otro delantero Ah, no, delantero no, otro medio Que era del equipo de Estados Unidos Eh, que se llama Mark, de hecho Que el diseño del jugador me gusta mucho El personaje en sí también me cae bien Y pues lo que iba a meter Pero el otro, el que puse yo en mi equipo, saca más Así que, pues, eh, ganó Se ganó el derecho de estar en el equipo, así que yay Y de hecho, al Mark otro, al de América Lo tengo de aura para Arion Así que yay Ok, estamos ganando bastante fácil, eh Perfecto, el poder de tener un buen audio Yay Aunque, bueno, a mí se me hace que se escucha bien el audio Actualmente, o sea, como siempre El, el, el de, el de toda la vida Pero cuando le enseñé Hagan de cuenta que Cuando subí el video de ¿Cómo se llama? De, de, qué tal está Eh, Brawlout Que lo subí hace poquito Si no lo han visto Pues está en mi canal Hace poquitos videos Bueno, poquitos días que lo subí Bueno, ya dejo el spam Eh, el caso es que Fue de los primeros videos que le mostré a mi hermano O sea, hechos por mí Porque es algo que ya ve Y pues se lo enseñé Y me dijo que estaba bien Pero que el audio se veía un poco Como mal Y pues a mí no se me hace que se escuche mal Tal vez no se escuche Lo mejor, ¿verdad? Pero O tal vez por lo mismo de que Él siempre escucha mi voz Entonces se le hace raro escucharme en pantalla En pantalla Mini, 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 chica Y pues a lo mejor sea eso más bien Porque a mí se me hace que no se escucha mal Tampoco se escucha Excelentosamente, ¿verdad? Pero Pero yo digo que se escucha decente Ok, a ver Zodiaco Ok, listo, listo, listo A ver si me alcanzo El Pro A ver, espera, luminosas Wow Wow No sé, el nombre de Príncipe ¿Cómo se llama? Príncipe Algo Príncipe Zodiaco Abismal O Es que lo acabo de ver Ya se me olvidó El Pro Bueno Bueno, ahogido Ahí está Ignora lo que acabo de decir No pasó nada No pasó nada Ahí está Wow Que 1600 Bien Supongo que al final va a llegar a 1800 Algo así Uf Aturdido Pero Gol Lol Y fue por poquito Por dos puntos Se me hace El Pro A ver, voy a tomar Agüita Bueno, Soda Es Soda No decir el nombre de la Soda Porque sería Cómo hacer publicidad gratis El Pro Ok, a ver Yo tengo problema, ¿verdad? Pero Pero no, no Spam, ¿no? A ver Ya, ya Pues si tenemos mucho con el spam Que hago Me hago a mí mismo La vez se me cae la tapita No Estoy muy Relajado, ¿eh? En este video No está Es que como que la música No me pone En situación así como Tensa Es como muy relajante Como si Música de De un videojuego En el que Bueno, sí De videojuego Ajá En la cual ya Como que ya pasó lo malo Y estamos como Terminando Hagan de cuenta Como un partido De la historia Cuando ya terminaste Todos los eventos Y estás como Nada más Tirando a portería Porque Para que se te acabe El tiempo Básicamente Así que Ahí está Wow Guido delicantro Ahí está Perfecto Y Ok En teoría Este es el gol Ok, listo Luego lo estoy aturiendo A cada rato Porque ya tenemos 5-0, ¿no? Hawaii 5-0 Digo, ¿qué? Ok 5-0 Qué rápido Es que el equipo OP Los pros Si notamos yo La diferencia Después de haber jugado Con el otro equipo Que no está completo Y con este Que ya está Más o menos hecho Vale, está Con permiso Ok De hecho Ahorita podemos Probar a los jugadores A ver cuántos sacan A ver Puedo hacer como mini testeos O sea, está divertido A ver Voy a cambiar acá Por ejemplo A ver Vamos a invocar Y vamos a hacerle El Miximax Para ver cuántos saca De reate También tengo curiosidad Yo Ok Este espíritu guerrero Me gusta mucho Y más con la armadura Como que le queda Bastante genialístico Ok El temp con alma Que alma también Tiene mucho regate Wow Ahí está Perfecto Y Ok Me lo regateo solo Ok Ok A ver Ok Aquí Listo Va a sacar bastante Porque ganamos una afinidad Ahí va Ok Guerrero del oeste Como se llame A ver cuántos saca Vamos Wow 1400 Es que no está Máximo Pero igual está Bastante bien No está mal Ok Bueno Se sirve que aquí Vamos subiendo aquí Si mira De hecho Él tiene la corriente Negra Que se lo puse Y como tenía una Pues dije Se la pongo a él Porque él Tenía mucho regate Perdón Quiero pasar Lleguenme Ok Se espera Genial Ok Y con este Ok Ganamos Igual Obviamente Wow En sí La técnica O sea Se me hace Genial O sea La técnica en sí Pero Soy más fan De pasos aéreos No sé por qué No me pregunten No lo sé A ver Ok Se la acaba a él Ok Aquí podría yo Nada más pasar De largo De todos Ok Con permiso Nadie me la va a quitar Ahorita probamos Steve A ver cuánto Cuánto saca él A ver Con permiso Yo quiero subir Las técnicas también Por favor Ahí está Deja que ya se acabe El partido Por favor Estamos aquí Haciendo el El retrasado Se me acabó Ahí está Listo Primero mitad Lista Perfecto Ok Eh Tras el descanso Vamos a dar una lección Espera y veréis Ok O puede ser ya la especial O pueden ser dos También Ok A ver Cambio Vamos a cambiar aquí Ok Paolo Y Este lo cambiamos También Acá Ok Listo Así Ok 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 A ver Puede ser un defensa También Por ejemplo Él Que lo tengo más subido Las técnicas Pero es que me va a tardar De momento no A ver Yo vamos a quitársela Con super táctica Ahorita O que yo la pase Y ahorita se las quitamos No haya apuración A ver Ok Invocación Me ahorraron eso Vamos con Steve Wow Cuidado con el Con el tío Largo C Espero que no tenga Ahí está Ok Ok Mix y Max Ahora Ok 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 Eh Se con Ricardo Ok Que le quiera bien Wow Ok Si son más viejitos Digo que Que vamos a estorbarle aquí Pero de hecho No me importa Eso puede ser Pero nada Es que Quédense aquí Por si acaso Lo atude Luego es que Es como O sea Es neutro Como un jugador Como capitán Ok Ok A ver Comienza a dejar que tire Nada Ustedes quédense aquí Por si acaso Ok A ver Vamos con Si es neutro Pues da igual Así que vamos a hacer Agujero blanco Ah Y me puse un efímero El pro Luego los ojos Cómo los tenía Oh oh Este Ok Mejor si lo bloqueo Tenía 1500 Tenía 1500 Sí porque No sé cuánto Voy a sacar Ahí está Luego es crítico Luego hubiera sacado 1100 Entonces no lo hubiera parado Qué bueno que hice eso Qué buenísima Ok A ver Vamos a pasársela a Steve A ver dónde está Ay no se la pasé A él Ok invoca Vamos a invocar otro También acá Por ejemplo a May Que May también tiene Todas Sus técnicas al máximo Se hace que le falta una Pero Pero bueno Después se la subió Ahí está Yay El can El canope A ver ¿Es de regate? Sí Es de regate Uff Ok no importa No importa Tempestad Ahí está Tiene la contraria De la que yo tengo Ah Lol Y casi se la quito A ver Ok Jungla profunda Lol Uff Y por dos En serio Qué triste A ver Recepción negativa Y ahí tengo el emperador Ok no saca demasiados 700 La pro Ahí está Dámela Dámela Tómatela Devuelvo Uff Ok Aturdido Sabía Sáquenla Por favor Ah A ver Espérate Se la quitamos fácil A ver Con permiso No sé Como que no Siento que le quede Demasiado bien La armadura Pero Procede De fuego Pues se la puse Ok Bueno Espera Quiero probar mínimo A ver Miximax Con lunette Ok Wow A ver mínimo Para alcanzar Alguien Ahí está Ok listo Va a ser Brisa encabritada A ver cuánto saca Ok 1300 Pero no Era un Iba perdiendo una afinidad A ver si Ok Este es neutro Pero iba perdiendo una afinidad No sé cómo funcionan Lo de las afinidades Si es por técnica Ok Ahí está 1400 Bien A ver Me lo voy a Tiro Tenía tiro Es que tengo tiro Pero es que Como que a los medios Ya no me gusta Tenerlos con tiro Porque Pues para eso Tengo los delanteros Digo Para algo No Ja Loole el pro No Ah Loole 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 Ahora sí El por confiado Ya sabía Que iba a ser crítico Porque no hizo nada Toma Tu 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 Ok Puente sin final Le toma Yeah Primer gol De May O May Yeah Buena Es que la técnica Esta vez se la puse Porque me gusta No se me hace más Genial La de Sol Yeah Ok A ver Ah Pues que se la quite ella Ah sí Vamos Listo Y se la pasamos Ahora sí Acá Ah Nos ganó El pro ¿Por cuánto? Lo que es que Ya ni tiene Olor Pero si no se ha ganado Por mucho A ver Espacio Ya 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 Te motivas Te motivas Espacio infinito Lo que es que Tiene los ojos Como blancos Parece como si no tuviera ojos Bueno no Los ojos no Los El iris ¿O cómo se llama? Ah Es que se les pasó ¿Por qué? Ups Ok bueno Steve nunca va a tener El balón Ok Ok invocan ellos Yo voy a invocar también No puedo Allí Pues ni Pepe Ok Ok Invoca para Para pasar el balón Ok están pasando Uf LOL LOL A ver Aquí estamos Tengo regate ¿No? Si perfecto Ahí está Yay Yay Es que al portero Le pongo un regate Por si acaso Yay Toma Wow Que lo puedo tener Como medio Que no saca demasiado Pero saca El chiste es que saca A ver ¿Dónde estás? Ok ahí está Listo por fin A ver cuánto saca Por favor saca mucho Ok Y pon afinidad Ahí va ¿Cuánto saca Este? Es como que más de 1400 No 1300 Más de 1300 Con eso me basta 1300 Ahí está Es que no está al máximo Básicamente por eso No tiene tiro Ahí le había puesto La ruptura de relámpago Pero luego ya se la cambió Quack No me importa Ok Ok Listo A ver Ok ahí va Luz cegador a nivel 2 Miren No está mal Para no estar al máximo Ok Yay A ver Voy a sacar la pelota Ok ok Voy a hacer cambios aquí A ver Cambio Aquí lo devuelvo Así está bien Ok Bueno Todavía quedan 5 minutos Así que está bien Estamos probando Como ya hicimos El rango ese A ver Invocamos ahora Un defensa Tal vez A ver Aquí tenemos acá Aquí está a nivel 3 Ok Luego Mix y Max Con Goldie No me acuerdo Que lo tenía con Goldie Ok 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 listo Ok A ver Dejen No Que la pasen ellos Que hagan lo que quieran Ahí está A ver si puedo interceptar el balón A ver Pásenla Ok Listo Bueno aquí jugué mal Pero no importa Ah Fuera Ah Es que no sé Cuáles son los jugadores Bueno Pásale A ver Espérate Aquí Aquí Este no se la Si la pasó Ok Uf Ok A ver si puede Ok Si puedo Bien Creo que no me va a dar tiempo Rayos No No me di tiempo De probar el defensa Me hace que estaba más difícil Pero bueno Ganamos aquí No importa A ver si me dan algo Ok Victoria Si Yay Anda Hemos perdido Yay Lol El lento le decían Ok Me dieron el escudo Nada más Uf Casi no dan nada aquí Pero se supone que aquí Me dan Fuegos plus O sea Me dan cosas plus Yay A ver Espérate Vamos a ver Al jugador nuevo Ya tengo casi todos O sea Tengo un 95% Todavía faltan algunos Ok Si era esta La chica Yay Ahí va Más o menos Cuánto me faltan Llevo O sea Me faltan Menos de De 70 Dejémoslo ahí Así que Pues bueno Vamos a dejar el visor Por aquí Si es un poquito más largo Pero por aquí Estuvimos ahí Tonteando En el partido Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.